www.achiras.net.es, el portal de Girón. El programa de participación estudiantil realiza la campaña IAPANA, que es una campaña que está trazada a nivel nacional, en donde se está fomentando tres colores, el color amarillo que es el fortalecimiento de valores, el color azul educación ambiental y el color rojo fomentando la lectura. La unidad educativa Alejandro Andrade, fiel a su compromiso a la comunidad y siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, hace presencia ante la comunidad gironense a través de la exposición del proyecto IAPANA, dirigido exclusivamente para los jóvenes que se encuentran en los primeros y segundos años de bachillerato. El proyecto IAPANA está proyectado con miras a fortalecer en el estudiantado de nuestro cantón valores muy importantes, valores humanos, la honradez, la puntualidad, la sinceridad, la honestidad, que a diario vaya fortaleciendo esa formación integral que debe caracterizar a todos los estudiantes, pero particularmente a los jóvenes y señoritas que pertenecen a la unidad educativa Alejandro Andrade. La educación ambiental, un eje transversal muy importante que debe ser practicado por toda la población de nuestro cantón. Es aquí en estos espacios en donde la juventud, el futuro de nuestro cantón, va a adquirir competencias para el cuidado de la naturaleza, el único hábito para todos los seres humanos. De la misma manera, un valor muy importante que debe adquirir la juventud y la población en general es el hábito de la lectura. Sin embargo, la unidad educativa Alejandro Andrade hoy acaba de abrir los espacios conocidos como rincón de la lectura para favorecer esta destreza, esta competencia. De la misma manera, el Ministerio de Educación está empeñado en el programa Tolerancia Cero. Tolerancia Cero a aquellos hechos aislados de violencia contra la mujer. La planta docente de la institución se encuentra completamente comprometida con todas estas responsabilidades y esperemos que en el transcurso del año lectivo se vaya garantizando esa aspiración del Ministerio de Educación que es la educación con calidad y con calidez.